¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Teleantioquia Noticias con la información para los 125 municipios de Antioquia y todos los que en Colombia y en el mundo siguen nuestra señal. Estos son los titulares de hoy. En comparación con 2011, racha de accidentes de tránsito en las últimas horas en Medellín preocupa a las autoridades. Estudian medidas. Consejo de Itagüí sin servicio de teléfono. Administración pasada no pagó la cuenta. Con una línea telefónica trabajan los 17 concejales. Detrás del descalabro de la Clínica Conquistadores, hay un hombre que enfrenta decenas de denuncias por abuso laboral. Hoy, segunda parte de la historia. 23 años después, víctimas de masacre en Segovia exigen justicia a propósito de juicio contra César Pérez. Hospital de Guarne vierte la sangre de sus procedimientos hospitalarios a una quebrada. Autoridades investigan. Insólito. Una mula dio a luz un burro. Expertos califican este suceso como un milagro. Polémico estudio de AFIP. Propone igualar edad de jubilación de hombres y mujeres. Con esto, las mujeres tendrían que trabajar ocho años más. El negrito Quintero llegó y está listo para debutar el domingo con el Medellín. El técnico de la selección Colombia Sub-20 analiza a los futuros integrantes del combinado nacional. La mejor luchadora del país y medallista en Beijing 2008 por fuera de los Olímpicos de Londres 2012. 150 policías judiciales y 7 fiscales llegarán en los próximos días a reforzar la seguridad en el departamento. Así lo afirmó el secretario de gobierno de Antioquia durante una reunión con los comandantes de policía, el ejército y los diputados con quienes se analizó el tema de orden público. La construcción de una política criminal integral que permita trabajar en la prevención es una de las medidas que adoptará el gobierno departamental para combatir las bandas criminales en Antioquia. Aunque esta es una solución a mediano plazo, ya hay acciones inmediatas. Estamos esperando la llegada de 7 nuevos fiscales de Antioquia, que ya están aprobados, 150 policías judiciales adicionales, que nos va a permitir, y esto obviamente lo estamos construyendo con la Policía Nacional, que cada municipio de Antioquia tenga analistas de policía judicial, para que podamos construir desde lo local los casos en contra, no solo de los cabecillas, sino también de las bases. El aumento de recompensas, brindar una mayor protección a testigos y víctimas, y además fortalecer la policía judicial, son otras de las solicitudes hechas al gobierno nacional. La mayor preocupación radica en el Bajo Cauca y en la subregión de Urabá, donde hace pocos días se realizó un paro armado. La acción de una política criminal en Antioquia, articulada por todos los actores, debe ser inmediata, concitando el apoyo de la ciudadanía, fortaleciendo las redes de inteligencia. En los próximos días, el gobierno de Antioquia se reunirá con los gobernadores de Chocó y Córdoba, pues la idea es incrementar la seguridad en las fronteras del departamento. Las autoridades empezaron a fortalecer la seguridad en Medellín, tras informes que indican la entrada en operación de nuevas estructuras ilegales en la ciudad. Solo en la Comuna 13 llegaron 350 nuevos soldados. Lo que inició siendo un rumor, terminó siendo una realidad. La banda delincuencial los gaitanistas delinquen en Medellín, y ahora buscarían copar el territorio donde hasta hace poco delinquían alias Sebastián y alias Valenciano. Ante esto, la fuerza pública también fortalece su presencia en las zonas vulnerables. Son un total de 15 bases, con un número aproximado de 350 soldados, que nuestra función principal es desarrollar operaciones de control territorial y cerrar los corredores de movilidad para evitar que esto suceda. Incluso hay quienes se atreven a decir que alias Misangre, el cabecilla de los gaitanistas en Medellín, habría desplazado a varios cabecillas de combos delincuenciales. Rumores que las autoridades no confirman, pero tampoco descartan. Lo que sí está claro es que hay un interés de ellos por penetrar las estructuras delincuenciales del territorio, y lo que estamos trabajando en conjunto con la unidad anti-Vacrim de la Fiscalía, la Policía y el Ejército, es intentando reducir esa incidencia que ellos puedan tener acá en la ciudad. El sábado pasado fue el propio general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, quien dijo en Medellín que el legendario grupo delincuencial de la oficina estaría a punto de desaparecer y en su reemplazo nuevos fenómenos ilegales se estarían consolidando. De ahí que zonas como la Comuna 13 se hayan reforzado con 350 nuevos soldados, mientras que en otras zonas la policía hace lo mismo. Una notable reducción en el índice de homicidios registraron las autoridades en Medellín durante el primer mes del año. Según las cifras, en comparación con enero del año pasado, las muertes violentas disminuyeron un 59%, mientras que en enero de 2011 se registraron 165 asesinatos, en enero de 2012 van 67. Para las autoridades, estrategias como la prohibición al porte de armas de fuego, el refuerzo de seguridad en puntos críticos y el fortalecimiento de la confianza ciudadana han hecho que en la ciudad los asesinatos vayan en descenso. Esta situación también se ha reflejado en el Valle de Aburrá, pues este año van 89 asesinatos, mientras en 2011 fueron 216. Las autoridades están preocupadas por una racha de accidentes de tránsito en las últimas horas en Medellín. El exceso de velocidad y la impericia de algunos conductores son las principales causas. La escena no podía ser más trágica. Dos personas de una misma familia acababan de morir atropellados al tratar de adelantar a un bus y a una tractomula en plena autopista norte. Escenas como esta parecieran estarse volviendo rutinarias en Medellín y en la mayoría de veces el exceso de velocidad y la falta de pericia son las culpables. Que lo hagan con precaución, que respeten las normas de tránsito, que manejen con inteligencia vial, que tengan pendiente que siempre alguien los espera en casa y que debemos ser responsables al conducir un vehículo. Y no solo este accidente ocurrido hoy en la mañana ha llamado la atención de las autoridades, también este de ayer, cuando el choque de dos buses dejó 14 heridos. Ante esto, autoridades y ciudadanos insisten en que la prudencia es la mejor cura. En la vía se nota cierta imprudencia de los conductores de vehículos y por eso es nuestro llamado para que manejen con inteligencia vial, que respeten las señales de tránsito, que las velocidades no las excedan. Con los dos muertos de esta mañana en el barrio del Alcázar, ya son 16 las personas que pierden la vida en las vías de Medellín en algún tipo de accidente de tránsito este año. Y aunque la cifra es menor que la del 2011, no deja de preocupar. Las autoridades judiciales de Medellín iniciaron una investigación para determinar en cuál casa del barrio Manrique realizaron un procedimiento estético a un joven de 26 años que hoy lo tiene al borde de la muerte. Casos como el de John William, el joven de 26 años que está al borde de la muerte por una mala cirugía estética, no es el primero que ocurre en Medellín. Cifras extraoficiales señalan que en la ciudad al menos una persona fallece al mes a causa de clínicas de garaje. Ante esto, la policía anunció que adelanta varias investigaciones por homicidio e intento de homicidio. Y entre ellas, se investiga a quienes atendieron a John William. Hay una denuncia de parte, y al haber la denuncia de parte de los afectados, valga la redundancia, nosotros comenzamos a hacer unas averiguaciones y unos análisis de inteligencia para poder dar resultados. Este es el Parque Gaitán en el barrio Manrique de Medellín. Aquí, en alguna de estas viviendas, fue donde le realizaron a John William el mal procedimiento estético que hoy lo tiene en cuidados intensivos, según denuncia su familia. Lo curioso es que no recuerdan en cuál de ellas. Estas personas las conoció por internet. Estas personas, por lo general, buscan pacientes por internet. Yo no sé quiénes son las personas, porque tengo entendido que llegan de Bogotá a operar a Medellín y en otras ciudades. Por ahora, las autoridades ya comenzaron a indagar en cuál de estas casas fue que le inyectaron dos litros de silicona líquida a este joven. Sin embargo, la idea es llegar al fondo de lo que pareciera ser una red organizada dedicada a estas actividades clandestinas. Y mucha atención. Hace pocos minutos fue asesinado Jorge León Montoya, gerente de COPE Bombas. Un sicario que se movilizaba en una motocicleta le disparó cuatro veces. Esto sucedió cerca a la plaza minorista. Nosotros más adelante tendremos el desarrollo de esta información. Y en otras noticias, en el Consejo de Itagüí, de momento los problemas no son políticos. Varios concejales se quejan de que la falta de agua y especialmente de teléfono e internet interrumple el pleno desarrollo de su trabajo. La corporación solo cuenta con una línea telefónica para los 17 concejales. El concejal Carlos Andrés Cardona denunció que el Consejo de Itagüí posee varios problemas inéditos como la falta de servicio telefónico. Y aunque la ausencia de agua que durante varios días prohibió el ingreso, los baños ya está resuelto, tienen un responsable, la pasada administración, pues el mal mantenimiento de la infraestructura comenzó a tener consecuencias visibles en el edificio. Pues lamentablemente hay que decirlo que desde octubre del año 2010 estamos sin teléfono en el Consejo de Itagüí, pues yo soy concejal nuevo en el municipio y este año no cuento con teléfonos, no cuento con un computador, no cuento con acceso a la conectividad. Nelson Acevedo Vargas, también concejal del municipio, afirma que la raíz del problema telefónico se ve una falta de pago desde octubre de 2010. A través de la administración del señor Gabriel Jaime Cabio de Olla, alcalde pasado, no le hizo los pagos respectivos, le adeudaba recursos a Adiantel, la empresa que le estaba prestando el servicio de planta telefónica. Por lo tanto, actualmente solo hay una línea telefónica con la que se comunican las personas en el Consejo de Itagüí. Acá tenemos un solo teléfono en este momento con el cual nos estamos comunicando los 17 concejales, los 17 asistentes, las secretarias y mucho del personal que acá trabaja en el Consejo. El alcalde Carlos Alberto Trujillo asegura que aunque se debe esperar el plan de desarrollo para el presente periodo, se están gestionando todas las posibilidades para que este tipo de problemas se solucionen lo más pronto posible. Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá diera a conocer su decisión de pedir a la Corte Penal Internacional que investigue al expresidente Belisario Betancur para determinar su responsabilidad en la toma del Palacio de Justicia, constitucionalistas aseguran que esta podría ser una jugada política para investigar a otros presidentes. Los constitucionalistas aseguran que la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá sobre el caso del Palacio de Justicia es un desacierto y dicen estar sorprendidos con que sea la misma justicia colombiana quien pida la intervención de la Corte Penal Internacional. El pedir la intervención de la Corte Penal Internacional es descalificar por completo el proceso judicial de Colombia. Quien más pierde precisamente es la justicia colombiana. Los expertos aseguran que tampoco es posible que el ejército colombiano pida perdón. También esta parte no puede ser considerada porque estamos en el caso específico de un proceso particular, de una persona en particular y esta decisión tendría un carácter sancionatorio pero para las instituciones colombianas. También aseguró que la CPI no puede juzgar un hecho cometido con anterioridad a la posibilidad de cobertura pues la Corte Penal llegó a Colombia en 2002 y los hechos del Palacio de Justicia ocurrieron en 1985 y agregó que el tribunal está partiendo de la base de que la comisión de acusaciones no es competente. Estamos diciendo que a los grandes dinactarios de Colombia todos serán sometidos a ser investigados y juzgados por las Cortes Penales Internacionales. La Corte Penal Internacional nace con el Tratado de Roma y entra a actuar en un estado cuando se han agotado todos los mecanismos judiciales para juzgar a una persona. Ayer les contamos cómo los empleados de la clínica conquistadores llevan cinco meses sin recibir salario ni prestaciones sociales además del déficit de este centro hospitalario que la tiene al borde de la quiebra. Hoy les mostraremos quién fue el responsable de este desfalco. Desde las seis de la tarde de hoy la Junta Directiva de la Clínica Conquistadores enfrenta a la que quizás será recordada como la asamblea más difícil de los un poco más de 30 años de historia de esta empresa. Necesitan encontrar recursos para salvar el centro de salud. Los ex empleados insisten en que la culpa del descalabro financiero se sustenta en el antiguo gerente Diego Elías Medina Ocampo a quien además le endilgan por lo menos una decena de denuncias ante el Ministerio de Trabajo por acoso laboral. Son bastantes denuncias muy preocupantes. A una compañera digamos que la saboteó por ser ella el señor le hizo ver que él es muy racista muy clasicista la gente debe estar a tono con él debe vestir como él lo indique no sé pues este señor que espera de la gente. Me despidieron el señor Diego Elías Medina Ocampo. ¿Cuál fue la raza? No, sin causa justa él aludía que no le gustaba mi postura que no le gustaba mi mirada. Aunque el presidente de la junta directiva no atiende los llamados de este medio para dar explicaciones sobre lo que ocurre en la clínica dos de sus miembros reconocieron hoy que el ambiente es de tensión porque es cierta la cifra de déficit de seis mil millones de pesos a la que hacía referencia nuestro informe de ayer. La junta según explicaron anda buscando qué hacer con el pago a los empleados y ex empleados y obteniendo recursos para cancelar a proveedores tan fundamentales como los del oxígeno. Mientras encuentran la plata para salvar a la clínica y enfrentar las denuncias que pesan sobre el antiguo administrador los médicos que integran la junta ordenaron una auditoría externa para determinar la responsabilidad del gerente y del contador que dejaron a esta organización en la quiebra.